Amor controla el amor Traves del grito, niñas y hermosas Lutina, esto es tan silencio Borra triste y honestidad Por ello confía en el mundo a tus pies Ok, esta noche con chabamba quiero que me ayuden Se la saben para todas las niñas nerviosas, como dicen Cuanto de mi morir, con un pecado en el cuerpo de cien Al perder a mi bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Verdura y sencillez quebraron sembradas en mi corazón Mujer, niña, 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 mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor controla el amor Amor controla el alma Amor controla el alma Mujer, niña, mujer Amor controla el amor Amor controla el alma Amor controla el alma Con mucho cariño a esta chica, te voy a dedicar esta canción que se llama Hay Amor, con mucho cariño Los Ángeles Con mucho cariño Cuando me di pasar, me hiciste recordar De un hermoso suelo, de una difícil presión Que sentía a ver, en mi maripasión En un hermoso suelo, de una difícil presión Hay Amor, con mucho cariño Con mucho cariño Tanto amor, que te vayas tu vida servidor Hay Amor, con mucho cariño Tanto amor, que te vayas tu vida servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida da todo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida da esa vacía sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida da todo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Con el corazón de tus callos Te quiero mucho,ấn ganas y adoras Con mucho cariño Tanto amor, que te vayas tuatamente Y bailábamos Thank you En un hermoso en Jesús Granos, en un hermoso suelo Soitros de ángeles A tu amor, que te daño muy desolido, me quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que te daño muy desolido, me quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que te daño muy desolido, me quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que te daño muy desolido, me quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que te daño muy desolido, me quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que te daño muy desolido, me quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. A tu amor, que mi vida la pongo a tus pies. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.